Ya no te soporto. Lo mejor es que nos divorciemos. No puedo perdonarte. Lo que me hiciste no te lo puedo perdonar. Ese chico no te conviene. No quiere nada con las cosas de Dios. Estoy harto de que tu madre se meta siempre en nuestros problemas. Pero si ellos también son tus hijos. Oye, deja de gritarme. Tú no me respetas. Estoy cansado que siempre me repita lo mismo. Familias en la Mira. Un enfoque de la realidad. Saludos, mis queridas familias. Damos inicio a su programa. Familia en la Mira. Un enfoque de la realidad. Y estamos hablando acerca del tema o una serie de noviazgo. Pero antes quiero recordarte que puedes darle allí. En like. En me gusta. Porque eso nos ayuda mucho también por lo que es el posicionamiento en las redes. Y así poder llegar a mayor cantidad de personas. Y también, de publicidad, estoy tomando un rico con leche con mi taza. Esta taza es gracias a VisualPrint que nos la hizo para todo el equipo. Y realmente lo agradecemos. Y también les quiero invitar que nos visiten en el Facebook como Familia en la Mira. Un enfoque de la realidad. Vamos a atacar. Sí, vamos a atacar un tema. Vamos a atacarlo. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con qué tema hablar antes del noviazgo. Porque es cierto, cuando comenzamos un noviazgo hay muchos temas que a lo mejor lo pasamos muy por encima, ni lo tocamos. Y uno de los temas es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nosotros nos dirigimos a la persona? ¿De qué temas podemos conversar antes de tomar ese gran paso que es el matrimonio? Para que no haya sorpresa. Para que no haya, ay, pero yo no sabía eso de ti. Ah, pero yo tampoco sabía que tú te molestas de nada. Y tampoco sabía que eras muy agresivo al momento de comunicarte. Entonces, bueno, vamos a abrir de repente esta incógnita, ¿no? Para despejar esta incógnita de cómo nos comunicamos. Has dicho de cómo nos comunicamos. Sabemos de que estamos viendo el tiempo de la era digital, ¿verdad? La comunicación es diferente a otro tiempo. Porque en otro tiempo, yo recuerdo, cuando estaba adolescente, no existían los medios de comunicación que existen ahora. Y la comunicación era diferente. Si estamos hablando acerca de los noviazgos, cómo se comunicaban los noviazgos. Yo recuerdo que antes se comunicaba por cartas a veces. Sí. Escribía una cartita, se mandaba. Por telegramas. O telegramas. A época no es telegramas. Es cierto, y se hacían poemas y se mandaban cartas. Ahora todo es por WhatsApp. Y por emoticono esto. De ahí es que sale la industria de las tarjetas. Y ahora casi nadie compra una tarjeta. Bueno, son pocos los que compran una tarjeta. Por lo menos a mí me gusta comprar una tarjeta y yo, firme, firme, vamos a mandar una palabra escrita. Es verdad. Por ejemplo, los cumpleaños, los aniversarios. Ahora lo que hacen es que, tortica, tortica, que el WhatsApp, tortica, tortica, felicita, ya con eso basta. En otro tiempo, recuerdo yo, de que no te comunicabas tanto. O sea, ibas a, no había los medios que habían y pasaban días y luego la veías, te comunicabas un momento con ella o escribías una carta. Pero ahora, la comunicación, o sea, puedes comunicarte en todo tiempo, en todo momento. Ahora, ¿pudiera también ocurrir que a lo mejor por el WhatsApp o por el Messenger o ahora el Instagram, el Telegram, todo esto, será que a lo mejor es más fluido, pero cuando estamos juntos a lo mejor no tenemos mucho de qué hablar? Claro, es que esas, estáis explicando diferencias y es verdad, Adolfo ha apuntado dos cosas importantes. Que, claro, ahora existe el WhatsApp y la comunicación es constante, pero no se habla, sino que es mandando un emoticón o un mensaje rápido. Y de lo que queremos hablar en este programa es de que cuando una pareja está de novios con intenciones de casarse, es importante conocerse bien y eso se logra teniendo conversaciones. O sea, con unos mensajes de WhatsApp y unos corazoncitos y emoticonos y, como dicen, estos dibujitos de fiesta, tal, con eso no conoces a la persona. No sabes si es capaz de expresar sus ideas, sus sentimientos, qué es lo que piensa acerca de diferentes cuestiones, de algún tema. Entonces, en este programa hemos recomendado varias veces amistades largas, conocer a la persona, tener tiempo de conversación, que la comunicación sea conversar. Conversar acerca de todo y, sobre todo, fijarnos cómo es la comunicación de esa persona, si es capaz de hablar tranquilamente, si es capaz de expresar sus sentimientos, si es, si me cuenta, pues no sé, qué planes tiene para el futuro. Hay gente que es incapaz, porque tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, es incapaz de expresar sentimientos o que no cuentan nada de su vida privada. Sí, es verdad. Y esas cosas hay que detectarlas en el noviazgo y ver si realmente somos capaces de comunicarnos y capaces de entendernos, porque, ¿qué va a pasar el día después? Que tal vez estamos en la convivencia, tal vez nos casamos, convivimos y decimos, yo a esta persona no la conozco, no me cuenta nada, no se comunica. Yo he escuchado muchas quejas de mujeres, bueno, quejas, o que me comentan, mi marido no me habla, no me habla, pasan días, no habla, o sea, no se comunica, no se comunica. Y a lo mejor cuando éramos novios, a lo mejor se conversaba un poco más. O me mandaba cartas. Exacto, y que conversaban. Ahora, es importante hablar de estos temas porque, por ejemplo, si estamos hablando de comunicación, tiene que haber una vía, ¿no? Tiene que haber un mensaje, tiene que haber un receptor, ¿verdad? Y el emisor. Pero, ¿de qué hablamos? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo hace un tiempo acerca de, no sé, estábamos hablando acerca de las misiones y cuál era la visión que tenía, en este caso, Dori, la mía, ¿no? Y, entonces, llegó un momento en que yo entendí que, Dori, no sé por qué entendí que ella, sus misiones las quería hacer en la India, ¿no? Entonces, yo, la India, a mí no me sonaba por ningún lado. Entonces, yo no quería ir para la India. Entonces, eso, hubo un momento así como que de conflicto para mí. Bueno, pero ya voy, si nosotros nos casamos, yo no voy a ir para la India. Pero, entonces, conversando con ella, resulta que es un anhelo, pues, como un anhelo que tú tienes de, no sé, de comprarte una casa, pero no significa que se vaya a hacer ya o se cumpla ese plan. Entonces, el asunto es, si yo no estoy de acuerdo con algo que tú dices, que tú simplemente estás abriendo tu corazón, ¿cómo es mi conducta? Porque a lo mejor no me puedo molestar. Bueno, pero tú eres loca, vale, ¿cómo quedamos ahí para la India? Pero todavía no estamos casados. Si esa no es mi visión, ese no es mi sueño, yo no quiero ir para allá. Entonces, ¿cómo llego yo frente a una situación que no estoy de acuerdo, cómo yo expreso mis sentimientos? Porque es muy posible que en mi casa la manera de comunicarse era todo gritando y de manera agresiva. Pero, este, ahora que estoy comenzando una relación, yo creo que es bueno conocerse porque dice, uy, no, este hombre cada vez que no está de acuerdo pega su grito, e inclusive la otra vez me agarró por el brazo y me jamaqueó. Y dice, no, este hombre lo que demuestra es que es agresivo. Claro, porque en la comunicación lo que estamos buscando es el hecho de nosotros conocernos. Ahí, si no se expresa, si no hay ese tiempo de hablar, de conocer los gustos, los anhelos, los sueños, todo eso va a ser como, vamos a ir como con poca información de quién es la otra persona cuando lleguemos al matrimonio. Tal vez no se va a lograr todo, saber todo, pero cuando nos comunicamos en el noviazgo, lo que estamos tratando es de conocernos, de saber eso, hacia dónde tú te diriges y hacia dónde yo me dirijo. Porque si entonces no vamos bien direccionados, lo que quiere el uno con el otro va a haber mucho tropiezo en el matrimonio. Y podemos pensar, vale, bueno, en el matrimonio lo mejoramos, no importa, yo te apoyo en lo que tú quieras y tú me apoyas a mí. Eso se dice muy bonito en el noviazgo porque estamos ilusionados, porque estamos enamorados, enamorados en el romance, ¿no? Estamos en eso del romance, pero resulta y pasa que eso en el matrimonio ya no va a ser así. De repente dices, bueno, tú me dijiste eso, pero ahora yo no te voy, yo no voy a hacer eso que tú me estás diciendo. Y yo no me voy a ir por este lado. Y no, pero si tú me dijiste, no hubo problema. Pero o lo dijo o puede pasar que no lo dijo. Entonces nosotros tenemos que, en la comunicación es para saber qué quieres tú, qué quiero yo. Y entra eso también, cómo reaccionas tú ante una situación de conflicto, cómo reacciono yo. Para que no haya sorpresas. Para que no haya sorpresas en el matrimonio. Me preocupo por entender el punto de vista del otro. Porque a lo mejor tiene un punto de vista diferente al tuyo. Pero realmente estoy ocupado. Oye, voy a ver, ¿por qué será que piensas de esta manera? Porque no solo es que tú vas a plantearte en tu razón, en tu razón, en tu razón. Porque a lo mejor estás viendo al 9, pero ella está viendo al 6. Entonces sería bueno escucharle, escucharla. Y bueno, llegar a un punto central. Dice, oye, ahora sí. Sabemos de que posiblemente se dé que pensemos diferentes. No es nada raro. De hecho, en los matrimonios pensaremos diferentes y muchas veces tenemos pensamientos diferentes. Ahora, si eso va a ser trascendental para una decisión más adelante, ahí es donde hay que meditar y ponerlo en la mesa. Porque pueden haber pensamientos diferentes acerca de una comida. No, yo prefiero esto. Eso no es trascendental, eso no importa. Pero, ¿qué con respecto a tu visión, por ejemplo? No, mi idea y mi pensamiento es acerca de esta visión. Y la otra persona dice, no, pero es que yo no lo comparto. Entonces, eso va a afectar al resto de la... Y aquí viene lo otro. Entonces, si no estamos de acuerdo, es posible que haya conflicto. Yo creo que eso es como normal. Un yugo desigual. No, no. Por ejemplo, conflicto acerca de algo. El asunto es, tenemos herramientas nosotros para la resolución de conflicto. Sabemos nosotros cómo solventar esto. Porque es posible que usted diga, bueno, sí, tenemos un conflicto, pero es que ya yo no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé cómo darle a entender de que no estoy de acuerdo. Porque cada vez que yo hablo, ese hombre o esa chica se pone muy mal. Esos son gritos y gritos. Y es muy posible que necesites a alguien, un consejero espiritual, alguien que les pueda llevar la relación, que sea de intermediario, para poder ayudar a resolver un conflicto. Yo creo que lo importante es si uno nota un conflicto antes de casarse, lo importante es saber cómo es que reacciona la persona. O sea, uno fijarse, mira, yo cuando le hablo, le digo algo que no estoy de acuerdo, este hombre o esta mujer, mira cómo reacciona. Y entonces, ahí es donde uno dice, yo voy a necesitar ayuda, porque yo no sé cómo resolver esta situación. Y puede hablarse y debería hablarse antes de llegar al matrimonio. Yo necesito saber cómo responderle a esta mujer. Porque he notado que cuando hablo con ella, ella siempre me lleva a la contraria. O, claro, uno no todo el tiempo está de acuerdo en todo, pero supongamos que estamos de novio. Siempre me lleva a la contraria. Ella hace lo que quiere, o bien sea hombre o bien sea mujer. Yo necesito saber cómo, por lo menos, alguna estrategia hay que conseguir antes de ir al matrimonio, como para ver si se logra un acuerdo. Y es bueno tratar de resolver eso en el noviazgo y no llegar al matrimonio sin tener ayuda, por lo menos. Es muy importante que durante el tiempo del noviazgo nos fijemos en las reacciones de la otra persona y que seamos capaces y que la otra persona sea capaz de decir lo que piensa, como hemos hablado otras veces, de una forma asertiva, ser personas asertivas. La comunicación asertiva es esa comunicación en la que la persona es capaz de expresar lo que piensa, lo que siente, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y no necesariamente tiene que ofender a la otra persona o comunicarse de forma agresiva, pero sí que es importante ser capaz de comunicarse. Hay personas que, pues tal vez por excesiva timidez o porque han tenido diferentes circunstancias, no son capaces de decir lo que piensan. O un tipo de relación que pueda ser, bueno, la verdad que a mí esto no me gusta, pero no digo nada para que la otra persona esté contenta. Entonces, ese tipo de conductas llega a un momento en el que desgastan y son muy frustrantes. No, es muy peligroso porque si me aguanto para que la otra persona no se moleste, me aguantaré, tal vez el noviazgo, pero llegará en el matrimonio que se explotará. Otra cosa. Y ya no, ya yo no aguanto más, ya te lo aguanté mucho tiempo hasta aquí. Ya voy a ir a la otra parte porque es que es interesante, porque estos son los temas que debemos hablar antes. Y debemos de fijarnos. Sí, sí, y antes de decir el sí, ¿no? Y una de las cosas, bueno, es el amor conyugal. Es decir, ir más allá. Es decir, ¿será que yo entiendo realmente cómo es el amor? Ya en pareja sabemos que, entendemos que yo tengo que renunciar a mi derecho por bendecir a la otra. ¿Realmente sé yo qué significa el amor? Siempre lo he dicho, no sé en qué programa, pero para mí el amor es morir. Siempre se trata de morir, morir a tus derechos, morir a tus deseos para bendecir a la otra persona. Entonces, lamentablemente, voy a decir que lamentablemente en la cultura latinoamericana, es muy común el hecho de que un hombre, aparte de tener su esposa, bueno, sea mujeriego y pueda tener otras chicas por fuera, pues conozcan chicas por fuera. Digo que lamentablemente porque hay como un machismo muy presentado. Entonces, sería interesante que pueda hablar y puedan decir, por ejemplo, la chica, mira, tú crees realmente en la fidelidad en el matrimonio. No, ser claro, ¿no? Porque algo que siempre hemos dicho es bueno también conocer de dónde viene este chico o esta chica para ver cuál es el entorno, cómo es la cultura. De repente, si viene una familia donde el papá es mujeriego, es muy posible que él tenga esa cultura y él crea que es normal. Dice, bueno, yo te amo a ti, pero bueno, estas son unas canitas al aire que uno echa. Entonces, no, es bueno conversarlo para que no haya sorpresa. Porque yo he escuchado decir esto, pero es que ella sabía cómo yo era. Ella sabía cómo era. Me conoció en una fiesta, en una parranda y sabe que yo soy así. Entonces, ahora que estoy casado, entonces no quiere que yo siga saliendo con mis amigos o mis amigas. Claro, pero estamos enfocándonos de repente a alguien que no es cristiano, que no tiene los principios que Dios establece. O no, pero perdón. O que siendo cristiano tenga eso de costumbre o piense que eso puede pasar. Aún así, no es tan cristiano. Porque, o sea, no es tan... No, pero está dentro de la iglesia. Es decir, el hecho de que esté dentro de la iglesia no significa, me van a perdonar, no significa que el muchacho esté viviendo bajo, o la chica bajo los parámetros bíblicos. Claro, el muchacho o la muchacha. El chico o la chica. Estiva les comentó algo al inicio, que yo creo que esto es importante. Amistades largas y noviazgos cortos, creo que has dicho, ¿verdad? Una amistad larga, yo creo que ahí en esa amistad larga todos estamos de acuerdo que la comunicación es muy importante. Y en esa amistad larga es donde se conocen para que luego, posteriormente, no existan sorpresas. Entonces, yo sé cómo es. O sea, si yo tengo una amistad, yo ya sé de qué pie cojea también. Claro, claro. Conozco todas sus fallas, sus debilidades. Y hay una frase también que es muy conocida que dicen, el pez cae por su propia boca, ¿verdad? Por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez. Entonces, es hablando un poco acerca de la comunicación. O sea, si yo te conozco, si yo tengo amistad contigo y una amistad larga, ya sé, tú me conoces y yo te conozco. O sea, ya no van a ver. Hay posibilidades de que existan sorpresas, pero mínimas. Ah, eso no te lo conocía. De hecho, uno se sigue conociendo, pero ya no es lo mismo que una amistad muy corta, que el otro se calle lo que piensa por no afectar el noviazgo, por capturar a la presa antes y lo más pronto posible, ¿verdad? Y no demostrar la verdadera cara que tiene y posiblemente pueda engañar a la otra persona. Mira, por asunto de tiempo tenemos que seguir avanzando en algunos tips. Pero es que esto, yo lo leo y yo de verdad, yo no me acuerdo haber hablado eso con Doris en el noviazgo, ¿no? Sobre el manejo del dinero, ¿no? Cómo vemos el asunto de la economía familiar. Yo de verdad no me acuerdo haber hablado, mira, cómo vamos a manejar el dinero, nada de eso, ¿no? Lo que sí sabía ella de que yo era misionero, que yo, bueno, era una persona que vivía de fe, que no tenía un sueldo, eso sí, que no tenía un sueldo, no era asalariado, pues, por mi trabajo misionero, sino que, bueno, vivía de una ofrenda que me daba la iglesia que a lo mejor no era suficiente como para mantener una familia ahora que iba a comenzar, pero ella estaba clara en eso, eso sí. Pero en cuanto a decir, bueno, si viene el dinero, cómo lo vamos a manejar, allí no. Bueno, me gustaría decir, leí un artículo donde decía que en Estados Unidos, o sea, esta encuesta era solo de Estados Unidos, a las parejas que se divorciaban les preguntaban los motivos de divorcio. A veces he dicho en este programa que un motivo es la soledad, pero esa encuesta era española. En una encuesta en Estados Unidos se preguntó a las parejas divorciadas cuál es el principal motivo para el divorcio y ellos decían los problemas económicos o la incapacidad de manejar las finanzas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el noviazgo no se ve, no se detecta, pero después de casados puede ser que uno de los dos gaste dinero excesivamente, ¿no? Si los dos trabajan y tienen unos ahorros, una cuenta y que tal vez uno, pues no sé, quiere comprar toda tecnología, todo caro, todo al último modelo y gasta más de lo que tienen y es la otra persona no está de acuerdo. O que se lo gaste en ropa o no sé, en gimnasios o en cosas que a la otra persona no le parecen necesarias. Y esos conflictos económicos son la principal causa de llevar al divorcio. ¿Por qué? Porque en el noviazgo no nos hemos conocido lo suficiente y no sabemos que la otra persona su primer sueldo se lo va a gastar, pues no sé, en unas zapatillas deportivas y se ha gastado el sueldo que ha ganado en todo el mes. No nos conocemos lo suficiente y ¿qué pasa? Llegamos al matrimonio y decimos, pero yo no estoy de acuerdo en que te gastes tanto dinero. O también otra de las causas era de que una de las dos personas en el matrimonio decidía, por ejemplo, montar un negocio, qué sé yo, cualquier negocio, un salón de belleza, sin saber cómo hacerlo y se gastaban todos los ahorros. Bueno, esto me recuerda a la película esa de Will Smith, en busca de la felicidad, que él montó un negocio, se gastó todo el dinero y esa es una historia real, ese fue el motivo por el que su mujer le dejó, aunque luego él se metió a la bolsa y ya sabemos cómo va esa película. Pero esa película de la verídica ahí es una, dicen las estadísticas que es algo que se repite mucho, que por dificultades en cómo manejar el dinero se llega al divorcio. Y lo otro es una pregunta que a lo mejor trae controversia en algunas personas, ¿no? ¿Quién es el proveedor en la familia? ¿Quién es el proveedor de la familia? Bueno, la Biblia no dice el proveedor de la familia es el hombre, no dice exactamente, porque lo que dice es fructificados, dice que multiplicados y ciertamente el hombre viene a ser el representante y debería velar por la protección. Dentro de la protección está la provisión, pero no necesariamente depende solamente del hombre, la mujer también puede ser parte de esa provisión, que es la pregunta tuya, puede ser parte de esa provisión para ayudar. Pero supongamos que la mujer tiene su trabajo de hogar o de casa, pues el hombre lo asumiría, pero dice, la Biblia dice que dejará el hombre a su padre o a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y luego dice Dios los bendice. Pero el hombre vela, vela por eso, o sea, debería velar por la integridad de la familia en todos los aspectos. Yo creo que hay un orden establecido por parte de Dios, que yo creo que es el modelo perfecto, y es cuando habla acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y así el hombre es cabeza del hogar. Eso no significa que el hombre esté pisando a la mujer, para nada, no, simplemente significa un orden de funciones que Dios ha establecido, y el hombre es el sacerdote de su casa, el responsable de llevar la provisión a su hogar, no solo la económica, la física, sino también la espiritual. Entonces, a partir de ese orden, yo creo que llevando las cosas de esa manera. Lleva la provisión, pero digo que no es solo él la proveer, la puede proveer, pero vela por eso. Hay algo, Doris, que yo pienso que la Biblia dice que el hombre la sustenta y la cuida, hablando de Cristo también con la iglesia, la sustenta y la cuida, y ahí entra la provisión económica, porque el sustento es el alimento, es el abrigo, y la mujer, como ayuda idónea, puede ayudar, pero no creo que la mujer tenga la carga, la responsabilidad de asumir la carga del alimento económico. No, no, el hombre es responsable. Y la mujer es ayuda. Y la mujer es ayuda, que puede proveer también. Nuestro proveedor es Dios, que use al hombre, gloria a Dios, que use a la mujer, porque si vemos la mujer virtuosa, ve todo lo que hacía. Mira, compraba tela, se paraba temprano, entonces yo creo que lo importante acá es que esto lo conversen ustedes, que esto lo conversen ustedes. Mira, ¿quién es el proveedor? Mira, tengo algo para... Porque Dios puede proveer, Dios puede proveer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si en la casa no está el hombre, si no está el hombre, igual Dios va a proveer a la casa a través de muchas personas. Además, me explico, ve, nuestra responsabilidad como hombre, oye, es atender a la familia y proveer a la familia. No es que yo me voy a quedar durmiendo y mi mujer me va a sostener a mí. Eso no es lo correcto. Eso no es de Dios, porque tú eres cabeza, usted tiene que moverse y proveer a la casa. Ahora, es que esto está buenísimo, pero son cosas que usted debe conversar. Otra cosa, porque ya el tiempo es corto, es sobre la profesión y el trabajo. Es decir, ve esta pregunta, ¿qué tan importante es el éxito profesional y la formación académica para mí y para el otro? Porque a lo mejor yo considero que, oye, para mí es importante, yo tengo que prepararme. Y el otro dirá, no, yo creo que con esto para mí es suficiente. Entonces, no tengo aspiraciones de repente a prepararme, a estudiar, a buscar. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que en el tema de esto a veces se confunden las cosas pensando que es amor una emoción y no se ve claramente las diferencias que hay en el caso de lo profesional. Yo he conocido algunos casos donde ella es profesional, él no, y hay una gran diferencia. Y cuando ya en el día a día con las amistades hay conflictos por eso mismo. Igual, bueno, podemos mencionar varios ejemplos acerca de eso, pero sí yo creo que ahí hay yugo desigual. Ahí no hay, es necesario que se pueda mantener una misma idea, un mismo... Tiene que haber algo afín, tiene que haber cosas afines que los dos puedan hacer juntos, que bien sean en una profesión. Porque de repente, bueno, conozco amigos, los dos son médicos, los dos van en el mismo carril, o sea, trabajando juntos. Pero de repente, la mujer hace un tipo de profesión, el hombre otro, muy bien, salen ambos a cada uno a hacerlo, pero tiene que haber algo afín que les permite a ellos compartir, que les permite a ellos andar juntos. Ustedes, mire, lo que pasa es que estamos ya, nos quedan apenas un minuto. ¿Ustedes qué piensan? A lo mejor no están de acuerdo con nosotros. Ustedes dicen, bueno, el amor todo lo sufre, todo lo espera. ¿Qué importa que él tenga una profesión diferente o no tenga una profesión? Bueno, usted pensará que eso no es importante, pero sí nos hemos dado cuenta que luego quizás hay conflictos. Y bueno, entonces, menosprecio, o sea, vergüenza. Ahora, el significado de los hijos. No, lo que pasa es que ya no queda poco. ¿Será que hablan antes acerca de cuántos hijos vamos a tener? Normalmente, ah, bueno, sí, yo creo que... Sí, eso hay que hablarlo. Es súper importante que uno piense, no, no, yo no voy a tener hijos. O yo un hijo voy a tener, y ahí ya... O yo no quiero tener. No quiero tener hijos. Y o el otro, o que una de los dos diga, no, yo quiero tener una familia numerosa, cinco o seis hijos. Y el otro piense, no, yo no me voy a... Muchacho, ¿cómo mantengo yo? No voy a mantener eso. Entonces, claro que son cosas que hay que hablar, todo lo que estamos diciendo son cosas que hay que hablarlas antes del matrimonio. No vamos a estar siempre de acuerdo en todo, pero que estemos de acuerdo es lo más importante y que sepamos que vamos a formar una familia, un compromiso común y que los principios y los valores son los mismos para que sobre esa base podamos formar un matrimonio. Se nos pasó el tiempo volando. De verdad que esto fue rapidísimo. Hay muchas cosas que hablar, pero no se preocupe. Nosotros en los siguientes programas seguiremos con esta serie de noviazgo. Quiero terminar diciéndole que, bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, Familia en la Mira. Y también aproveche y denle like al video para que se posicione y si le parece interesante este video pueda también compartirlo. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya no te soporto. Lo mejor es que nos divorciemos. No puedo perdonarte. Lo que me hiciste no te lo puedo perdonar. Ese chico no te conviene. No quiere nada con las cosas de Dios. Estoy harto de que tu madre se meta siempre en nuestros problemas. Pero si ellos también son tus hijos. Oye, deja de gritarme. Tú no me respetas. Estoy cansado que siempre me repita lo mismo. Familias en la Mira. Un enfoque de la realidad. Yo lo que deseo...